Tengo una tampa que es mi mierda Esa es la panza Que voy a hacer Se voy a echar un poco en mi vida Y hago buh Y se va Si no, ahí va, ahí va, ahí va Eso significa que no ha leído la nota Pero tengo una idea Hay que esperar ¿Qué opinas de la Promo Suprema? ¿Qué estás chino, papá? No, no, no No, no, no Genial No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Aquí les mantenemos Pendientes de la historia Sí, papá Ya terminó Ya terminó Ya terminó Ya terminó No, no, no Ayuda 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 No, no, no Una travesura Perdóname No, 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 hoo No, no Bueno, bye Bueno, bye ¡Gracias!